Y todos sean bienvenidos a un nuevo video para hacer más que perfectamente bien, gente de Porjub Y continuemos con lo que es With Your Sister Que de verdad, muchísimas gracias por el apoyo que tuvo el primer episodio Llegamos casi a más de 900 likes Así que chicos, muchísimas gracias Si quieren seguir viendo esta serie tienen que seguir rompiendo ese fucking asqueroso botón de like chicos Así que dejen su like y pues bueno, comenten algo aquí abajito en la caja de comentarios Así que bueno, nos quedamos en esta parte que pues bueno, nos está cuidando lo que es nuestra prima No sé por qué Juan se llama con nuestra hermana cuando realmente es nuestra prima Y estamos haciendo cosas, pues bueno, muy norteñas Así que pues bueno, estamos aquí, llegamos del trabajo pensando que había sido como un tipo de alucinación Ver a nuestra hermana prima cochinota, que diga Pechugonzota Así que pues bueno, vamos a ver qué tranza Dice bienvenido de nuevo un día Eh, que bueno, bienvenido de nuevo Ya saben que La atracción es un poco rara Oh, ¿qué? ¿qué pasa? Sientes como que te están pellizcando la cara a un zorro, ¿verdad? O sea, como que nos vemos de la mierda básicamente fue lo que nos dijo Oh, realmente dijo aquí está tu hermana, Yuina Oh, qué bonito Que no eres la hermana que no es la prima, pero bueno Es un poco raro todo esto O sea, que no se va a ir de nuestro lado Mejor me como a mi hermana Hoy comí arroz con Yuina Nechan Ok Supongo que vamos a poder Ok Vamos a bañarnos No sé qué vaya a pasar Sumergete lentamente Recuerden que si sale algún tipo de cena cochinota Pues bueno, la van a poder ver en library Así que bueno Ok Empapado En su agua tibia lentamente Ok Oh, pensé que iba a pasar Wow Ok, se ve muy bonita Que de hecho Ok, pensé que no se va a quitar la camiseta Ok Curación Eh, que se ve una nueva Ok Que nos dé un abrazo Oh Ok ¡Wopa! Ok Quiero estropear, ¿qué es eso? Firteador ¡Qué vergas es firteador! Ok Quiero estropear No sé qué es eso de quiero estropear Pero yo le voy a poner Yo, yo, yo What? Ok 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 Ok, estamos acostados a sus piernas, ¿no? Otra vez Dale mucho a tu hermana What? O sea, mucho amor, ¿no? Ok, nos acaba de dar un beso Ok, o sea que Estamos sacando nuestra frustración con ella Y estamos llorando Ok Ok, que juego tan humano O sea, aquí ya estamos viendo el lado del prota Que realmente está demasiado estresado Con trabajo y demás Y pues bueno, no tiene con qué llorar Y se pone a llorar con ella Wow Oh, interesante Muy interesante Creo que me puedo detener ya directamente Si le puedo detenerme, ok Ok, puedo hablar con ella, ¿no? Vamos a charlar, no sé Por cierto, voy a guardar porque la otra vez no guardé Ni nada Ok, vamos a charlar, no sé, con ella Cualquier cosa Ok, vamos a una conversación Ok, seleccionar tema Así que el trabajo sobre licor, ok Sobre la tarea del hogar, ok Sobre la tarea del hogar No me digas Pues obviamente que si limpias va a estar limpio el lugar Y por cierto, no hay que hacer la tarea del hogar ¿No pasa si la tarea del hogar, o sea, ¿no? ¡Sí! Ok, sí Bueno, yo me encantaba Ok Estoy durmiendo Oyasuminasai Ok, oh, que bonito De verdad me está gustando bastante el juego Es muy bonito, es demasiado humano Ok, de pronto hablar Hasta que tenga sueño Ok, esto es nuevo, ¿no? Yo creo que voy a ocupar Esta parte como thumbnail Dejen ocultar la cara de Conil Aquí está la cara de Conil Ah, toda Ahí está, perfecto Yo creo que voy a ocupar esta imagen de thumbnail Me gusta bastante Y esta es una opción nueva, la de Hablar hasta que tenga sueño Así que no, vas a hablar con ella Cuéntame más sobre tu historia Ok Ok Mientras siento el calor de mi hermana Mi conciencia baja O sea, nos acosamos en su pecho, dijo, ¿no? Que podemos utilizar su pecho como su brazo Ok Qué bonito juego, la verdad, es muy bonito A pesar de que, bueno Es un juego hentai y todo Espérame un segundo, chicos Déjame contestar un mensaje Eh, casi con minutos, ok Desayunamos juntos Pasé el tiempo de la mañana lentamente con una taza de café Ok, perfecto Eh, prepara el trabajo con Yui Ok, perfecto Ok, bienvenido Si te cansas, descansa Sería, nos vemos, ¿no? Si te cansas, descansa En el trabajo, bueno, sí Fue a trabajar Hice lo mejor que pude todo el día sin exagerar Ok Lo que no me gusta es que nos pasa directamente a dormir Si no, bueno, a convivir con ella Si nos fuera chido de que, como en otros juegos Ya podemos ir a comprar ciertas cosas O podemos irnos a otro lado y demás Creo que Sería muy interesante Eh, verdad Solo arrastre listo Ok, la arrastre listo Ok, fui a casa Y comí con Yui Ella ya ha hecho la limpieza Y el lavado Así que paso tiempo después de la comida Y vaya a la cama temprano Ok O sea, que voy a ir a la cama temprano Gracias a mi hermana Mi cuerpo agotado por el trabajo Fue recuperado gradualmente En cambio Ok, el cambio Ha surgido En cambio Ha surgido otro problema Ok, estamos teniendo un evento nuevo, ¿no? Es... ¡El híbrido! ¡El híbrido! O sea, que ya vamos a Creo que vamos a empezar ya a tener Todas las escenas cochinotas Esperamos, ¿seguro? Es que necesito contestar algo Lo siento, chicos Todos los días Las cosas calientes Parecían acumularse En la parte Inferior del abdomen Ok Ya saben, chicos Les voy a poner Un letrero mágico De que Si algo pasa Pues Van a tener que ir a la library Van a tener que ir a la library Para ver Específicamente Esa escena Hentai Por supuesto Casi terminó mirando A Yuen-e-chan Con Ese tipo de ojos O sea, de ojos ¡Eje! Ojos cochinotes Como era de esperar No es tan bueno Como está Ok Quedémonos en el baño Y manejémoslo solo O sea Hacernos ahí la pajación Sí Fue cuando lo estaba Pensando seriamente Ok Tengo una historia Hermano Repentinamente Yuen-e-chan Me habla Mientras Se retorcía ¿Qué? Ok Le vamos a ayudar Algo ¿Qué haré? ¿Qué? Dicho esto Me quedo atascado Por un tiempo Dijo Echi Ella dijo Echi En japonés O sea que Era algo pervertido Realmente Ella quiere ¡Ah! Ok O sea que Si nosotros También estábamos ahí Medios Jariosos ¿No? Si no haces algo Mal con regularidad O sea Si no haces Pues bueno Cosas nada Family Family Friendly Con regularidad Te sentirás frustrado O sea que Está No está pidiendo Está Exigiendo O Chinchi Está exigiendo Mi O Chinchi Así que pues bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea Ella también quiere Su tiempecito Solita ¿No? O sea Entonces Puedes ayudarme No tengo experiencia ¿Qué? 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 Ahí está Me estoy enredando Acá con los audífonos ¿Qué? ¿Qué? Fue una palabra Inesperada Unas palabras Inesperadas ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Por favor Me niego Porque es malo Tenemos Dos opciones Podemos Realmente Hacer El Delicioso Con nuestra Hermana Que no es nuestra Hermana Y hacer Pues bueno Lo norteño O negarnos O negarnos Yo creo que Vamos Vamos a hacerle El favorcito Y todas las escenas Que salgan A partir de ahora Probablemente Van a estar En library Así que chicos Vayan a library Vayan a registrarse Y pues bueno Vayan a verificar su cuenta Con su número telefónico Porque library Les paga por ver Mis videos Cochinotes Así que Vamos a darle No sé Por favor Pero por qué Dice por favor Es lo que no entiendo Dice por favor Por favor ¿Qué? Por favor ¿Qué? Ok lo entiendo Me alegro Me alegro que hayas Dependido de mi O sea que Aceptamos su ayuda Para que te sientas bien Ok Nos vemos Nos vemos en library Chicos Yuna Se quita La ropa Ok Ok chiquillos Acabas de terminar De ver Las escenas De library Así que bueno Así que bueno Estuvo Muy interesante Demasiado interesante Todo lo que acaba de pasar Así que si no han visto La escena cortada Vayan al library Aquí abajito Va a estar fijado Lo que es el link Para que vayan a ver Esa parte Muy Muy interesante Y muy Koshinota Así que bueno Y si ya están Regresos de library Pues bueno Bienvenidos Ok Vamos a hablar Hasta quedarnos Con sueños Bueno Después de que Lo que nos acabas de hacer Pues bueno Supongo que si es muy refrescante Siempre te ayudaré Siempre nos va a ayudar Pues bueno En el lado Sá casual Perfecto Interesante Me gustó Y muy buenas escenas Gente ahí Es que me gustaría También comprarle Nueva ropa Cositas así No sé Desayunamos juntos Pasé el tiempo de la mañana Entra con una taza de café A ver si es exactamente lo mismo Eh Prepárate para el trabajo Con Yuna Ok Si me siento solo Llama a tu hermana En cualquier momento Ok Interesante Fui a trabajar E hice lo mejor que pude Ok Exactamente lo mismo Ok Interesante Vientos Ok Escena con Yuna Ok Y podemos hacer escenas H O sea Ya no liberaron las escenas H Ok Vamos a bañarnos Ok Ok Pasé bien Ok Perfecto Nos acabamos de bañar Eh La podemos acariciar ¿No? ¿Qué? ¿Qué pasa? O sea La podemos toquetear Y hacerle cositas Ok Vamos a charlar con ella Un poquillo más Y yo creo que La siguiente escena Gente Pues bueno ¿Por qué no? La podemos hacer En el siguiente video Ok Eh Seleccionar un tema Ok Sobre lo que hace Durante el día Como normalmente Está haciendo actualmente Pues si Ya Como Cuatro días Ahí nos dice Llevamos viviendo juntos Tampoco no chingues Entonces vamos a salir Más adelante con ella Interesante Eh Muy 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 interesante Pero bueno chicos Yo creo que Vamos a dejar Este videito Hasta aquí Así que Sin nada más que decir Yo me despido Espero les haya gustado Este pequeño Pues bueno Este pequeño videito Un poquillo corto Porque pues bueno Tuvimos que cortar La escena hentai Así que si quieren verla Nuevamente Los invito A que vayan Aquí abajito En library Está fijado el primer Eh Bueno en el primer comentario Lo que es el enlace Para que vean a ver Pues bueno Ese extracto De pues bueno De escena koshinota Que por cierto Quité mi cámara Para que no me vieran Así que pues bueno Me van a ver bien Así que Nos vemos hasta Un próximo video Sin nada más que decir Más video Soy Gorill Ya saben Rompan ese asqueroso Botón de likes Para traer un tercer episodio De With Your Sister Así que vamos a la próxima Chao Chao 1 Chao